Foro Albufera UPV es una iniciativa promovida por profesores e investigadores de la Universitat Politècnica de València. Un punto de encuentro para el debate, desde el que analizar partiendo de una óptica científico-técnica y dirigir acciones consensuadas para la mejora del parque natural de la albufera. Ya famosa es que ni a los investigadores y profesores de esta universidad que se desenrollen en actividades de investigación en temas de la albufera desde muchos puntos de vista, desde el agua, de la fauna, de la flora, etc. Y como veíamos que la situación de la albufera millora muy lentamente decidir enchuntarnos y de alguna forma constituir un foro para donar a nuestra opinión y ser un foro de debate. Diversos factores influyen en el estado de conservación de la albufera. Por un lado son de carácter técnico, vinculados al agua, pero no solo porque su caudal se haya reducido a la mitad, sino por su gestión. Siempre hay una controversia en el propio manejo del agua, que hace la chunta de las aigües y el manejo ambiental que tiene que hacerse para el tema del país, de la entrada y la isla del país, que es una riqueza importante de la albufera que a veces no se presta más la atención. Por otra parte, se advierte del elevado número de administraciones e instituciones que tienen competencias en el parque natural de la albufera. Tenían un montón de instituciones que no se fiquen de acuerdo, y lo lógico sería potenciar la chunta rectora del parque de la albufera, que es la que tendría que prender las mesures oportunas para hacer una buena gestión y regulación del parque. Mesures que, evidentemente, tendrían que ser científico-técnicas. Cabe recordar que el parque natural de la albufera es uno de los humedales más representativo y valioso de la comunidad valenciana y cuenca mediterránea. Sus 21.120 hectáreas de superficie albergan una importante variedad, tanto de fauna como de flora. Todo ello le convierte en un paraje de gran interés que fue declarado parque natural en el año 1986. Para las próximas semanas, el foro Albufera UPV tiene previsto organizar una jornada abierta a todos los sectores implicados.